Hola gente de Youtube y bienvenidos a un nuevo video, soy Miguel Motzel Hacker de Región Estados Unidos, no olviden suscribirse y dejar su like y compartir, si no un hacker te hará bajar puntos en cada partida, y si no estás jugando le bajamos a tu mama, a tu papa, y a tu abuela, y si tu abuela no tiene el Free Fire instalado, se lo instalamos y la hacemos bajar carita fachera facherita, les habla Miguel Motzel Hacker de Región Estados Unidos. Este mundo es del diálogo, no confía en nadie, mira a Biggie y Tupac, que en paz te canse Mike y Kazana, el michote del trap, guerra por respeto, soldados caídos en el punto de crack, que viva la droga, que viva el dinero, si fiel a los que estuvieron desde cero de mis tres hermanos, yo soy el tercero, jode con los míos, me desespero, flow de quileros, de día sombrilla, de plomo va a haber, un aguacero, me monto en el carro, acelero, sé cuándo nací, pero no cuándo muero, fiel a la brega, aquí no se juega, si te duerme te vuelve y no llega, Champanean sus armas para matarme como dice Omega, no me tiran porque lo tengo a ciega, cabrones, mamenme el bicho, que después que se caen, mojitan bien a sus putas mechichos, el favo hijueputa. Se fue, el favo hijueputa, dímelo, Gnew, viva la droga, hijueputa, cambio el favo, sustancia puta en abundancia, donde quiera que llego lo notan por la fragancia, distancia o te mandamo en ambulancia, pase pa' esto perco pa' matar la ansia, sustancia puta en abundancia, donde quiera que llego lo notan por la fragancia, distancia o te mandamo en ambulancia, pase pa' esto perco pa' matar la ansia, sustancia puta en abundancia, sustancia puta en abundancia, sustancia puta en abundancia, Eso fue todo amigos, comparte y deja tu like